El pasado 30 de mayo se realizó una nueva entrega del Bataraz de Oro, en esta oportunidad recayó el premio en Bruno Eiler, quien hoy nos acompaña y quien nos atendió muy amablemente en su casa. Bruno, felicitaciones, contame las primeras sensaciones de cuando te enteraste que eras el Bataraz de Oro 2018. Felicidad, más que nada. Justo estaba con los chicos, estábamos en receso, faltaba media hora para ir a entrenar y me cae un mensaje de mamá que había quedado como Bataraz de Oro y me tuve que ir para poder gritar, para poder estar feliz. Y que los chicos no me pregunten por qué estaba gritando ahí en medio. Sí, hoy a la tarde pensaba y decía que es esa sensación rara, porque sos el Bataraz de Oro, estarías contento, imagino, pero no poder contárselo a nadie porque nadie iba a entender de qué se trataba. No, era medio rara la sensación, era felicidad pero a la vez como el no estar ahí, como que es diferente en sí. A la hora de la entrega creo que tiene otra, como decirlo, cuando están por entregar premios los nervios y eso a veces influye un poco más. Premios tenés varios, copas, medallas, eso es obviamente por tu gran labor deportiva. ¿Qué lugar ocupa este? Lo sentimental, digamos. Lo sentimental, bueno, un premio que venía buscando desde hace mucho, desde la primera vez que me ternaron, fue en el 2016, 2015, que no pasé ni el Bataraz de plata, es decir, me fui con la medallita y así iba feliz. Pero fue como que aún así me incentivó, pregunté qué era, claro, no tenía idea de lo que era y pregunté y cómo me incentivó a seguir buscando. Después quedé terminado con Autín y ahora tengo una pelea con él. Con él, están los dos en el mismo escalón de Bataraz de otro. No sé si en el mismo escalón, pero... Por lo menos el Bataraz de otro, sí. Pero el otro, imagino que esto te tiene que seguir dando fuerza para seguir entrenando, ¿cómo lo hacés? Sí, sí. Es un reconocimiento que, la verdad, es muy importante en sí y que me motiva a seguir trabajando, claro. Estabas en Concepción del Uruguay ese día preparándote con la selección para la competencia que tenés en Europa, en Eslovaquia. Sí, la primera concentración con el equipo para armar botes, más que nada. Los botes de equipo, que muy seguramente tenga posibilidad en el bote doble, así que, más que nada, me subieron ese bote para entrenar. Para ir conociéndose con el compañero. Sí, sí. Un desafío más que grande, el que se te viene. Sí, sí. La verdad, muy grande. ¿Te tomó por sorpresa? ¿Lo venías viendo que existía la posibilidad de estar en la selección o cuando te llamaron? La verdad que sí, medio por sorpresa y medio que no. Porque en sí yo tenía, a la hora de ir al selectivo, había visto las diferentes competencias que había en el año y a las que podía ir, en el caso de estar en el equipo. Y yo pensé que en Están no iba porque pensé que iba con los Juegos Olímpicos de la juventud. Claro. Y yo me paso, no voy a los Juegos. Entonces, no pensé que iba a ir, pero a la que mandan, mola la planilla. Con los chicos que habían quedado en el equipo y qué competencias iban a concurrir. Me entero que iba a ir a ese Juego, así que como que lo tomé por sorpresa. Y nada. Ahora, más que concentrado en eso. Imagino que estás a full con la preparación física, pero lamentablemente, además de la preparación física, hay valor económico de la mano. Y quizás eso te saca un poco de foco o no le das un poco, no estás abocado a eso y vos dedicás a entrenar. Yo en sí, soy alguien muy, como decirlo, se concentra en lo que hace. Bien. Y yo entreno y me concentra en el entrenamiento y en lo que tengo que hacer. Y lo de afuera, se me va por esa hora de entrenamiento, esas dos horas que estoy entrenando. Y cuando vuelvo a mi casa, ya, bueno, vengo, veo los bonos, cuántos bonos tengo que vender. Mañana en la escuela veo, me pongo a pensar a quién le puedo vender bonos. Y nada, pero no junto las dos cosas. Perfecto. Bueno, el Bataraz de Oro con nosotros, Bruno Eiler, que está preparando su viaje a Europa. La próxima, cuando venga para acá, vamos a tocar la guitarra. Hoy no tenemos tiempo. Dale. Bruno Eiler, Bataraz de Oro 2018. Gracias. 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 Gracias.